de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti al hospital militar. Claro que sí, los detalles, los últimos detalles, los más recientes, nos los da Suseli, quien se encuentra en el lugar y nos dice ahora cómo se está todo desarrollando. Adelante, Suseli, escuchamos. Así es, buenas noches, nos encontramos en el centro médico militar y es que a esta hora de la noche, Roxana Valdetti aún permanece en estas instalaciones. Tal y como se había informado en horas de la mañana, ella ingresó para realizarse algunos exámenes médicos. Así como fue autorizado, el director del sistema penitenciario solicitó esta autorización y el juez del juzgado B de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, le dio, le concedió esta autorización. Por el momento y desafortunadamente las autoridades de acá, del centro médico militar, no han atendido el llamado de la prensa, ya que vemos varios medios de comunicación a la espera de tener noticias e información acerca de las evaluaciones y los exámenes médicos que se le han practicado a la ex vicepresidenta de la república, Roxana Valdetti. Lo único que se nos ha informado es que el director hace unas horas se retiró y sin embargo no hay nadie que pueda venir a atendernos y tampoco se nos ha podido acceder el ingreso a ninguno de los medios de comunicación. Extraoficialmente se nos ha informado que posiblemente Roxana Valdetti pase esta noche en el centro médico militar. Sin embargo, esto todavía no ha sido confirmado por ninguna fuente oficial. El vocero del sistema penitenciario, Rudy Esquivel, manifestó que ellos están prestos y dispuestos a hacer el traslado, no importa la hora que se les llame. Puede ser a la una de la mañana o al amanecer, ellos tienen que atender el llamado. Sin embargo, hasta este momento todavía no se ha realizado. En las instalaciones todo trasciende con mucha normalidad. Hemos visto alguna salida de los vehículos, sin embargo, el ingreso y la atención hacia los visitantes se mantiene muy tranquilo. Sin embargo, también el pronunciamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos ha sido que atendiendo a los derechos de los reclusos es considerado que se tiene que hacer de esta manera y que es deber y protección del Estado proteger la salud de los reclusos, pero esto no significa que algunas personas tengan privilegios. Esta es la información por una Guatemala de Paz, Suseli Contreras y Juan Carlos Pérez. En otra información por denuncias de plazas fantasmas, esta mañana hubo movimiento en el Congreso de la República. Se realizaron allanamientos en los que se registraron capturas. En efecto, por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, se están realizando ahorita allanamientos en las instalaciones del Congreso de la República de Guatemala. Están en proceso, se está obteniendo evidencia importante para la investigación. Noticiero Guatevisión ingresó en exclusiva al Centro Carcelario de Mujeres Santa Teresa, en la zona 18, donde se pudo captar la forma en que era trasladada la exmandataria hacia un centro hospitalario. Los guardias indicaron que la ex vicepresidenta Valdetti desde anoche se quejaba de dolores. El recorrido duró 15 minutos desde el penal hasta el Centro Médico Militar. Un amplio despliegue policial se presentó en el Centro Carcelario para Mujeres Santa Teresa, en la zona 18. Los agentes ingresaron con equipo especial al sector administrativo donde guarda prisión la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Mientras las cámaras de Guatevisión ingresaban en exclusiva a este sector para poder captar el momento en que Valdetti salía por la puerta de su celda. Esta área restringida por el grupo élite de seguridad. La exmandataria al observar las cámaras de Guatevisión no pudo ocultar su asombro y enojo. Escasas fueron sus declaraciones cuando intentamos abordarla. Guatevisión siguió el recorrido de la exmandataria. Los policías motorizados iban despejando el área con sirena abierta. Solicitaban a los pilotos que se movieran. La comitiva tenía el objetivo de trasladar a la exmandataria hacia el Centro Médico Militar debido a supuestos problemas de salud. Ingresamos con la comitiva al hospital donde los médicos y militares nos quisieron impedir el trabajo periodístico. Cuando grabamos cómo fue recibida Valdetti a quien ingresaron en silla de ruedas. Ahora hace falta el diagnóstico médico, el cual estaremos solicitando. Por una Guatemala en Paz en Cámara, Noé Morales, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. En más noticias, el expresidente Pérez Molina presentó un recurso de apelación ante la sala de apelaciones de mayor riesgo y extinción de dominio, la que fue negada, por lo que ahora el exmandatario que guarda prisión preventiva en la cárcel de Matamoros debe resolver su situación judicial y financiera, porque continúa el embargo a sus cuentas bancarias. El expresidente presentó un recurso de apelación ante la sala de apelaciones de procesos de mayor riesgo y extinción de dominio, en la que está en desacuerdo con la resolución del juez Marco Antonio Villeda, que autorizó el embargo precautorio a sus cuentas bancarias, acción solicitada por el Ministerio Público. En la acción, la defensa solicitó a la sala que ordene al juzgado de extinción de dominio que levante el embargo que existe en sus cuentas porque necesita realizar sus pagos. Las cuentas que le fueron congeladas suman más de cinco millones de quetzales. Mientras, la acción fue conocida por la sala y su presidenta, la magistrada Anabella Cardón, junto a los vocales Maynor Oxón Paredes y Marvin Reyes Lee, luego de deliberar, resolvieron que no es procedente el recurso presentado por el exgobernante. Estamos agotando los procesos que nos corresponden en ley. En este caso fue por el embargo de cuentas, que es una medida, como ustedes escucharon, es una medida de precaución. Yo personalmente les puedo decir que no estoy de acuerdo porque lo que presentó el Ministerio Público es algo que viene realmente de... Primero viene del 2008, 2009. Es algo que nosotros agotamos realmente el Ministerio Público lo sabe. Con ello, continúa el embargo precautorio a las cuentas bancarias, con lo que ahora el exmandatario deberá resolver no solo su situación judicial, sino financiera. Pero el pasado continúa como una sombra sobre el exgobernante, ya que la Fiscalía de Extinción de Dominio presentó documentos que prueban depósitos bancarios con indicios de ilícitos, procedentes del caso penal de la empresa Mercados de Futuros, donde el Congreso de la República depositó más de 82 millones a dicha financiera. No solo nos vemos la mala intención, sino que además de eso, vemos que se están tratando de jalar todo lo que pueden, aunque no tengan razón para hacerlo. Ante la apelación negada, Pérez Molina deberá conseguir los fondos para efectuar sus pagos, mientras sigue en prisión preventiva en la Casa El Militar de Matamoros. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Emilio Artiga. Por otro lado, la empresa portuaria Quetzal inicia como depósito aduanero temporal, lo que permitirá a la SAT tener un control de las mercancías que ingresan y egresan del país, un control que antes no era fiable. Parte de las acciones que ha tomado la Superintendencia de Administración Tributaria para fortalecer la transparencia en las aduanas y los mecanismos de control es nombrar a la empresa portuaria Quetzal como depósito aduanero temporal, acción que permite que la SAT pueda tener control e informes entre cada semana, 15 días o al mes, según como sean requeridos. El intendente de aduanas, Alejandro González, explicó que antes existían los controles, pero no eran confiables. La Administración Tributaria va a tener técnicos que se dediquen al control de la descarga de los contenedores desde el momento en que esta se esté llevando a cabo, para llevar a cabo un inventario perpetuo, le llamamos nosotros, en cuanto al control de contenedores. Ahora será la empresa portuaria Quetzal la responsable de reportar si se dañan o extravían contenedores. Por otra parte, el contrato de usufructo por 25 años para la ampliación de la portuaria Quetzal lleva el 80% de la construcción, explicó el presidente de la Junta Directiva de la Portuaria, que espera finalice en diciembre. Contrato que la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría General de la Nación piden la nulidad por considerarlo lesivo. A nosotros como empresa portuaria, pues obviamente nos preocupa, porque somos la contraparte en ese contrato y a la hora de dirimirse en forma contraria, pues quien va a tener que sufrir los efectos patrimoniales va a ser el puerto. Y es una obra que supera o está alrededor de los mil millones de quetzales en la inversión. Por una Guatemala en Paz, Verónica Orantes y Juan Carlos Pérez. Bueno, y tenemos importante información en relación a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y su ingreso al hospital militar. Nuestra compañera Suseli Contreras, que se ha encontrado en ese lugar durante prácticamente todo el día, siguiendo los hechos, nos indica que al parecer la ex vicepresidenta ya salió hacia la cárcel de Santa Teresa en la zona 18. No hemos podido, nuestra compañera no ha podido contactar directamente a las autoridades penitenciarias para que nos digan ya de manera oficial si esto es así, pero al parecer ese pronunciamiento lo podrán hacer únicamente hasta que Roxana Valdetti llegue a la cárcel de Santa Teresa en la zona 18. Nosotros estaremos atentos, por supuesto. Vamos ahora a hacer una pausa. Organizaciones de Derechos Humanos piden la destitución de integrantes del Gabinete de Gobierno. Con esto, regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!